Con el permiso de la mesa directiva, compañeras, compañeros diputados, público en general que nos acompaña hoy en el recinto y desde las redes sociales, definitivamente creo que es nuestra obligación desde el punto en que hemos estado firmes en nuestro movimiento luchando en favor de los derechos, en contra de la violencia y en favor de los grupos vulnerables, en este caso la mujer ante la violencia, en contra de ellas, en suscribirnos a la iniciativa de la compañera. Celebramos que se esté atendiendo este tema como algo necesario para que no, a final de cuentas, pensemos que únicamente por la complejidad de los procesos y no por una voluntad machista de esconderlos, se pierdan los casos y no se haga justicia. Felicitamos a la compañera por esta iniciativa, enhorabuena y a las mujeres porque creo que en esta legislatura tienen aliados y aliadas por todos lados. Es cuanto.